Música Altamente positiva fue la evaluación que hizo de la gestión administrativa del AES Hospital San Juan de Dios de Marinilla la directora de la seccional de salud de Antioquia, Luz María Agudelo, a propósito de su visita el pasado 2 de noviembre a dicha institución. Gracias por ver el video. Música El día de hoy teníamos la visita de la doctora Luz María, ella es la secretaria de la seccional de salud del departamento de Antioquia y quien le acompañaba que hace parte de toda la red de servicios hospitalarios del departamento haciendo un trabajo no solamente con la junta directiva sino con la gerencia. La parte de tranquilidad pero de satisfacción tan alto que nos da es la doctora, es que en Marinilla tenemos una gerencia, hay una persona, la doctora Claudia Marina Alzate que no solamente ha demostrado competitividad, idoneidad, capacidad, conocimiento de la profesión sino que ha asumido con total sentido de pertenencia, lo que significa la administración y la atención de un sector tan importante como es el tema de la salud de nuestro municipio. Que ellos han valorado mucho el trabajo que nosotros estamos realizando en el hospital, porque son conscientes de la crisis hospitalaria que hay en el sector y realmente la gestión se mide en un momento de crisis. Este trabajo que hemos avanzado se debe gracias a Dios al gran talento humano que tenemos, a la articulación que se ha hecho de los procesos y al gran equipo de trabajo que se ha conformado y que se ha consolidado al interior de la institución. Logros grandes que hemos tenido en la parte de proyección a la comunidad, en todo lo que tiene que ver con la promoción y prevención a través de los festivales de salud que hemos hecho, con el adulto mayor, con las mujeres, con los jóvenes, de todas las actividades extramurales que hemos estado realizando, de toda la parte que hemos trabajado al interior de la institución por mejorar nuestros procesos, por mejorar nuestro talento humano, por lograr una cultura del servicio con un enfoque de humanización y centrada en las necesidades y expectativas del usuario. A la comunidad que puede tener la seguridad, que cuenta con un talento humano comprometido, que quiere a su comunidad, que la quiere ayudar, que está sensibilizado con el tema de salud y que gracias a ese compromiso que tiene todo el talento humano, la crisis hospitalaria que estamos viendo y la crisis en salud no se ha sentido en Marinilla de una forma tan impresionante como se ha sentido en los otros municipios de Antioquia. Estamos muy complacidos de estar acá, es para nosotros supremamente valioso estos momentos para recoger información y enterarnos de lo que están haciendo estos hospitales prestadores de servicios de salud. En particular con el hospital de Marinilla, una grata sorpresa, están haciendo muy buena labor y nosotros simplemente les invitamos a que no desfallezcan. Tienen una cantidad de retos, el reto de empezar a trabajar en innovación y desarrollo, el reto de buscar cada día más eficiencia y más calidad en la prestación de los servicios. Decirles que toda organización que quiera sobrevivir tiene que crecer y que tiene que siempre mejorar la oportunidad y la calidad en la prestación de servicios. Era como la invitación que les hacíamos a ellos de que no se descuiden, vienen haciendo muy bien las cosas, pero tienen que seguir mejorando muchas cosas. Acabamos de terminar una reunión muy importante con la doctora Luz Marina, la Secretaria de Salud del Departamento y el doctor Héctor. Se fueron gratamente impresionados, como gratamente impresionado estoy yo, al ver un informe y un avance tan significativo de este hospital de Marinilla. Yo pienso que tenemos que, como Marinillos, venir, respaldar, para que vean lo que se está dando, la transformación que se tiene, los avances. No en vano, hoy la secretaria dice que es uno de los mejores hospitales del departamento. ¡Suscríbete al canal!